Hola, saludos, bienvenidos al capítulo 63 de Alcarria Deportiva. Hoy tenemos programa especial, porque señoras, señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, Guadalajara ya está de nuevo en la Sobal, el Club Alomano Guadalajara, hacia la proeza este fin de semana en Burgo, y lo vivíamos así. Y como estamos de fiesta, también están de fiesta nuestros compañeros, los grandes y sensacionales, un Javier Izquierda, que por cierto estuvo en Burgos, Javier Izquierda, bienvenido. Es de fiesta, no estoy porque estoy aquí trabajando, si no necesitaría trabajando. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Y te has cortado el pelo, Izquierda? ¿Qué ha pasado? Me ha crecido la cabeza, más todavía. Ay, Dios mío. Y Juanjo, Ortega, bienvenido. ¿Te ha crecido la cabeza también? Yo la tengo grande, de siempre, es una cosa... Sí, 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 es de siempre, es de siempre. Oye, que contadme un poquito la primera impresión. Juanjo, ascenso del balonmano. Pues, lógicamente, gran alegría, porque parece fácil, pero es muy, muy difícil un año después de descender, volver a ascender, y además a falta de dos jornadas. El pasado jueves, durante la previa de este partido, me llamaba la atención porque decía Juan Carlos Requena, con mucha razón, que se habían ganado el derecho a poder conseguir el ascenso este fin de semana, pero apuntado después a una coletilla, ha sido una temporada muy complicada. Si el mejor equipo de la categoría, el equipo que ha conseguido el ascenso a falta de dos jornadas, ha sufrido mucho, cuán difícil es la división de Norplata. Lo que pasa es que, lógicamente, desde fuera a lo mejor no se ve tanto, pero ha sido un año muy complicado para el equipo, para la plantilla, pero, afortunadamente, ha tenido ese final feliz con un partidazo. Esquerra estaba allí en primera persona, nosotros lo sufrimos viéndolo a través de la retromisión de YouTube, y la verdad es que fue partidazo de Asobal entre dos equipos que, con suerte, nos encontraremos el próximo año en Asobal. Esquerra, titular de lo vivido en Burgos. Yo estoy muy contento, yo lo voy a resumir en que estoy muy contento, ayer me lo pasé muy bien, fue súper emocionante, y estoy muy contento por el equipo, por los jugadores y por la ciudad. O sea, no sé, muy contento. Hace justo un año teníamos aquí en la carrera deportiva, por entonces, capitán del Balamón Guadalajara, el gran Jorge Romanillos, venía triste, venía pesadumbrado, era el que dio la cara en los momentos delicados cuando el equipo descendió a división de Norplata, e hicimos una promesa. Jorge, dentro de un año te esperamos aquí, contándonos el ascenso del Balamón Guadalajara. Y, señoras, señores, niños, las promesas están para cumplirlas, ¿eh? Hay que cumplir lo que se dice, ¿eh? Consejo de personas sabias, como soy yo. El gran Jorge Romanillos, bienvenido a la carrera deportiva. Bienvenido, Alberto, muchas gracias. Es un honor, un lujo tener que ir. Bienvenido a él. Porque es su casa, es su casa, se siente como en casa. Guadalajara es mi casa, esto es que estoy encargado. Te complicó la noche ahí en la celebración, ¿eh? No. Romanillos, titular de lo que sientes ahora mismo. Felicidad. Estoy muy contento por devolver a Guadalajara, sobre todo a la afición. Creo que pocas veces había visto yo, desde que soy consciente del balonmano, el viaje que hicimos ayer, el partido que se vive ayer. Entonces, contento y orgulloso por esa gente que vino a verlo. Esa gente que se desplazó en masa a Burgos. Yo estoy contento porque tengo, vamos a ver, para que me vean todos bien, la camiseta de Romanillos, ¿eh? Yo con la devuelvo, bueno. Le queda mejor a mí, ¿eh? Le queda bien a mí, ¿no? Además, ni tiene la pega, ni tiene nada. No te tiene mucho. Pero alguna costura por ahí. Alguna costura. Porque todos somos el balonmano Guadalajara hoy. Madre mía, estamos súper contentos. ¿Cómo fue la celebración? Bonita. Allí en Burgos, bastante chula. Además, con la gente bajo el campo, súper buena. Y aquí en Guadalajara, cuando llegamos, intentamos ir a Bejanque. Algunos fueron. Otros fuimos directamente a Arquijote. Y allí pudimos celebrarlo con nuestra afición y nada. Ya asimilando lo mejor. Algunos seguirán por ahí tomándose cervezas y demás. Pero aquí estamos. Aquí estamos cumpliendo. Jorge, decía Juanjo, aludiendo a esas palabras de Requena en la previa, un año muy complicado. ¿Cómo de complicado ha sido? Una división de honor plata muy, muy, muy complicada. Empezamos la temporada en el primer partido con la lesión de cruzado de José Luis. Que creas o no, por lo que representa también en el club, pues fue un palo duro. Veníamos también a la lesión de cruzado de Denis el año anterior, del descenso. Entonces luego viene una liga muy rara porque tienes partidos. En Mallorca ganamos porque jugamos 100 partidos y ganamos el que ganamos. Otros 99 perdemos. Y Mallorca el otro día tristemente descendió. Te gana Ibiza que está peleando por el descenso. Una liga muy rara. Pero bueno, al final yo ya avisé a mi amigo Javi de que íbamos a ascender en Burgos. Y por suerte se consiguió. A partir de ahora de Romanillos el futurologo. El adivino porque todo... No, no, es que es verdad. Jornada a jornada nos ha ido diciendo y narrando incluso las derrotas que ha habido el club. También las preveía. De hecho era muy complicada para todo el mundo menos para él. Esto se veía venir. Esto era clarísimo. Conociéndonos a nosotros y viendo un poco el panorama de la liga, si tuviera que apostar, pues es lo que iba diciendo. Yo, por ejemplo, dije que si teníamos que perder un partido antes de Burgos por cómo era el ambiente y todo iba a ser el Oviedo y así fue. Bueno, luego hablaremos bien y de forma más amplia de este ascenso. La noticia de la semana de este ascenso del Balomano Guadalajara. Recordemos la máxima categoría del Balomano Nacional. Vamos a ver lo que nos dé para el año que viene. Más peor que hacer muchísimo trabajo dentro del club. Una liga, una categoría ya profesional. Recordemos, pero vamos a poner un poquito de orden en lo que ha ocurrido el fin de semana, resultados deportivos. Porque ha habido más deporte en Guadalajara. Si nos va a quedar con nosotros Romanillos, pues nos vas a ayudar a analizar lo que hizo el Depor ayer y todo, ¿no? Pues esto no es el problema. Perfecto, bueno, pues todo... Porque además, seguro, aunque coincidía el partido, como él es un futurologo, ya sabía posiblemente que el Depor iba a perder 2-0. O sea, que seguro que lo tenía ya estudiado. El fútbol se me da un poco mal. Además, siendo del Atleti, no suelo acertar mucho. Pero Jorge, sí que calentáis jugando al fútbol con Requena, ¿no? Ya has visto que no se nos da muy bien. No se nos da muy bien. Por eso, madre mía. Intentamos pasar un poco el calentamiento, pero no se nos da muy bien. Madre mía. El fútbol sala, bueno, estabais ahí. No te vas a preguntar cosas del fútbol. Juanjo, me decías que Depor ha perdido. Venga, vamos con un cortito ahí al pie de los resultados de fin de semana. Depor ha perdido. Vaya, en vaya líos ha metido, por cierto. El Depor ha perdido y al final vamos a tener que estar sufriendo hasta la última jornada porque es posible tanto la opción de pliego por la permanencia como la opción de descenso. Es verdad que el Depor depende de sí mismo. Es verdad que juega contra el mensajero que ya está descendido. Pero claro, es un partido trampa que yo lo hablaba con un aficionado y socio del Depor. Es el típico partido que puedes ganar 4-0. Fácil. Pero como se te complica un poco y ellos meten un gol, puede ser tremendamente complicado. Además, también los rivales juegan contra equipos que o no se juegan nada o ya están descendidos. Así que la última jornada, el próximo domingo a las 12, va a ser muy muy competida el Depor este fin de semana contra el Getafe. Pues prácticamente igual que hace 7 días atrás. Gran primera parte. Merecen mucho más. No aciertan. Y en la segunda parte el Getafe demostró por qué es un equipo que está luchando por ascender de categoría. Y con dos goles de Jeremy, pues nos dejó temblando, por así decirlo. Pero es verdad que el Depor depende de sí mismo, no es hiper mega preocupante. Pero arquea la ceja Javi Esquerra cuando ha dicho que no es hiper mega preocupante. No, pero es porque la frase es complicadísima. Hiper mega preocupante es como sufercalifraje y su tío fialidoso, ¿no? Yo eso, por ejemplo, no sé decir. Pero es verdad que no es hiper mega preocupante, pero es bastante preocupante porque nadie quería estar en esta última jornada teniendo que certificar todavía la permanencia. Esquerra, hace unas jornadas decíamos, estamos mirando por el play-off. Madre mía, qué temporada más rara, qué liga más complicada. Muy extraño porque al Depor le dio por ganar a los rivales más difíciles cuando no tenías a tu jugador estrella, se supone. Y cuando recuperas jugadores y te mides a rivales más cómodos, en teoría, pues no consigues ganar y llevas tres derrotas seguidas. Duda, Juanjo, tú como experto en fútbol. Entonces no. Empate del Depor, si los Yerenense y Ursaria ganan. Bueno, ¿quieres que sea cruelmente sincero? Sí. Tengo que hacer las cuentas. Ah, vale. Lo estábamos viendo antes del programa Verdad y estábamos diciendo que, claro, hay que ver los empates entre ellos. Depende, porque es que puede haber cuadros de desempates, es que puede haber un lío de empates tremendo. Entonces todavía tenemos que hacer las cuentas. Pero vamos, ¿mejor ganar? Sí, mejor. Y nos quitamos de líos. Sí, nos quitamos de líos. ¿Tú has seguido un poquito el Depor este año? Creo que coincidí al Depor femenino pude verlo una vez y al Depor masculino otra porque la mayoría de partidos hemos coincidido. Entonces poco hemos podido ver. Pero bueno, si estás siguiendo en que no lo veas un poquito cómo va, ¿no? Sí, el otro día de la calificación creo que está en 46 o 47 puntos creo que tienen y se juegan ganando. 43. Claro. Pero ojo, cuidado. Ya no lo ha dicho. Es futurologo. Ha dicho 46. Ganamos el mensajero. Estamos salvados. Ojalá. Estamos salvados. Se le ha escapado. Se le ha escapado. Confiemos en ello. Lo que está claro es que no nos esperábamos hace unas jornadas. Llegar a la última jornada, a la última fin de semana del Deportivo Guadalajara. Metidos en este lío, en este berenjenal. Madre mía. Lo que ha pasado. ¿Cómo será que llegue a casa ahora mismo? Por cierto, están las redes también que echan chispas. Eso es importante. Que el último día del ambiente del Descartín no sea extraño porque puede perjudicar al equipo lo que decía Juanjo. Si se atasca, si no llega un gol en el minuto 60. Y el ambiente es raro en el estadio, en el campo. Pero que la gente sea comprensiva, puede estar todo lo enfadada que quieran, pero es el último partido. Te estás jugando mucho a apoyar al equipo. Luego ya, una vez se termine, Dios dirá. Bueno, pues la semana que viene contaremos el martes próximo la permanencia del Deportivo Guadalajara y a ver si nos cuentan algo de nuevo proyecto. Juanjo, también se ha metido en un lío el marchamalo. El lío, el lío, vamos. El marchamalo se ha metido en un lío porque primero recibía este fin de semana al Atlético Tomelloso, equipo que luchaba por conseguir mantener vivas sus opciones. Entonces ganó el Atlético Tomelloso, aún así por el resto de resultados ha confirmado su descenso. Pero es que el problema es que el marchamalo, hablábamos del arrastre del manchego. Ojo, cuidado, que si hacemos caso a nuestro futurologo, el Deportivo no va a descender. ¿Y no pasa nada con marchamalo? Si descenderá el Deportivo serían dos arrastres, con lo cual el marchamalo se ha complicado mucho la vida y tenemos doble jornada esta semana porque tenemos jornada el miércoles, 1 de mayo. El marchamalo va a visitar al Torrijos, ya ha descendido y después va a recibir al Tarancón, que es octavo clasificado. Otro partido complicado, pero para colmo en la última jornada va a tener que visitar el Quintana de Rey, que está luchando por el ascenso. O sea, muy muy complicado la situación para el marchamalo, que lo bueno es que depende de sí mismo, pero lógicamente la dinámica no es la mejor. El Azuqueca, que se jugaba bastante menos, visitaba el Cazalegas, que está luchando por el playoff por conseguir el ascenso, ya no va a poder ascender directamente porque ha ascendido directamente el Conquense, pero sí que va a jugar el playoff de ascenso. Perdía 2-0 el Azuqueca. El Azuqueca no está en su mejor momento, pero es verdad que matemáticamente todavía puede tener problemas, sobre todo por tantos arrastres, pero en muchos se tendría que complicar la situación. No ha sido buena. La temporada no está siendo buena para su equipo de tercera de Guadalajara. Esquerra, rápidamente en preferente. Tenemos que lamentar el descenso ya matemático del Hogar al Carreño. Bueno, así es. Empató a 1 contra la Lobera, o sea que ya está descendido matemáticamente. La Lobera tendrá que seguir peleando por no descender porque no consigue ganar un partido. Cabanilla está a mí perdido este fin de semana, por lo tanto se queda también sin opciones de pelear por el playoff de ascenso. Y empató la Academia a domicilio ante el Toledo. La Academia que sigue falta de gol. Está muy justito de físico y de jugadores porque muchos tienen lesiones. Estas 5 puntos del playoff a falta de 9. Muy difícil, pero bueno. Ya tiene opciones. Una preferente en la que el año que viene tendremos un nuevo inquilino. Un nuevo compañero allí. Cuéntanos, Esquerra. Este fin de semana logró el ascenso del Depor Promesas. Ganó en campo del Torrejón del Rey. Perdió el sábado su principal rival, el año verde de Tajo, ante el Orche. Y esos resultados le han hecho equipo de preferente. Ha faltado una jornada de terminar la competición. Y así de bien se lo pasaban los chicos del Guadapromesas con esta celebración en el vestuario. ¡Campeones, campeones, 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 campeones! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno Alberto, pues si te parece, pasamos a más buenas noticias. En este caso, el jugador fenino porque el que logró el ascenso este fin de semana... Pues mira, es que no me parece. ¿No te parece? A ver, sí, dale con él. Yo no sé cómo lo aguanto, de verdad. Qué ganas de vacaciones de verano y de perderle de vista un tiempo. Que el Depor, que ascendía este fin de semana, ganaba 0-4 a Lillescas. Y después de tres años, de dos años en los que se quedó muy cerquita, un proyecto que volvió a nacer hace tres años, pues consigue meterse ya en la categoría nacional de fútbol, en tercera división. En la que el año que viene coincidirá con el Dinamo. Pero antes de pasar a hablar del Dinamo, si te parece, vamos a ver un vídeo de cómo lo celebró el equipo, las jugadoras, el staff y los aficionados del Deportivo Guadalajara femenino. Su Depor, que ascendía en su amor, ante un tren y su antiguo le dispara, atacando con un comulso multidor, que la furia de Guadalajara lleva a todos en su corazón. Y para hablar del Dínamo, ¿quién mejor que Jorge Romanillos, verdad? ¿Por qué no? Pues cuéntanos, ¿qué ha hecho el Dínamo este fin de semana? Pues según me has dicho antes, perdió 3-0 en Sevilla. ¿Y si te hizo mal? ¿Pero contra el Betis qué? Yo me fío de ti. Cuidado, en Sevilla pero contra el Betis, no contra Sevilla. Cuidado, no lo leemos. El resultado es lo de menos. Creo que anteriormente permanece ya en tercera RCEF. Ha ascendido el Depor. Entonces, desde el año que viene, ¿Dínamo Depor con quién vas a ir? ¿Yo? No, mira a la cámara y mójate. Ya será. ¡Mójate, Romanillos! ¡Mójate! Si me conocéis, sabéis con qué me voy a ir. Entonces, bueno, el Dínamo que perdió. Un buen partido del Dínamo. Mereció ponerse por delante, tuvo ocasiones, no las aprovechó. Sí las aprovechó el final del Betis. Y en la segunda parte de un partido con mucho calor, ninguno de los dos equipos se jugaba a nada y pues sin mucha historia. Bueno, hoy pasamos ya directamente a Fútbol Sala. También el Chilo Eches, que tuvo una jornada, ¿verdad? ¿Quién me habla de Chilo Eches? Pues sí, en lo que quieras. Dale, dale tú. Recupera la garganta, que yo tengo la garganta divinamente. El Chilo Eches que ganó 6-2. Ganaron lo que pasa, ganaron todos los de arriba, con lo cual las distancias con la zona de arriba se mantiene. Eso sí, en Almagro, que es su principal perseguidor, empató. Con lo cual, el Chilo Eches es cuarto, se mantiene cuarto con 53 puntos, a uno del tercero, pero con tres sobre el Almagro. Este sábado, el Chilo Eches visitará Alicante. Y en tercera división masculina de Fútbol Sala, Izquierda, ojo con el ciudad de Guadalajara, que también se ha metido un poquito lío. No se le ha metido un lío, sino que al perder en Villarrobledo, no, le ha dado vida a Villarrobledo. Tiene un partido, perdón, no lo interrumpas, no lo interrumpas. Tiene un partido menos en Villarrobledo, se puede meter ahí en el fregado del título y puede complicarse la historia. Pero yo creo que deberías contarlo tú ya, porque ya lo has dicho todo, o sea, ¿qué más hay que decir? ¿Cómo queda el ciudad de Guadalajara sin mirar el papel? Es que no lo tengo, es que no lo encuentro, se está buscando y no lo encuentro. Yo contaba con la derrota del ciudad de Guadalajara en Villarrobledo. Yo contaba con que fuesen a perder allí. Lo positivo es que el segundo no ganó, el Valdepeñas B esta semana no ganó y contra el Valdepeñas B tiene que ir a jugar Ciudad de Guadalajara dentro de dos semanas. Lo positivo es eso, lo malo es lo que dices tú, el Olías se pone a tres puntos y tiene a cuatro a Villarrobledo, que tiene un partido menos. La semana que viene juega en casa contra el Salvatierra, un equipo que en principio no se juega a nada. Yo sigo creyendo que si el ciudad de Guadalajara gana sus dos partidos de casa, lo tiene casi hecho y si ya logra puntuar con Valdepeñas, o sea, segurísimo. Bueno, pues vamos a ver lo que hay. ¿Saben que...? Bueno, el resto de equipos los digo, no te interesan. No, yo creo que, bueno, venga, la derrota del secedor, el empate de la Azuqueca... Así es. El Azuqueca además que empató con un rival directo de Ciudad de Guadalajara, el Afanio, que está a cuatro puntos de Ciudad de Guadalajara. Si llega a ganar el Afanio se habría puesto a dos puntitos solo de los morados. O sea que... Y te pregunto por un histórico del Fútbol Sala Provincial, Ezquerra, Esteban, Romanillos, ¿qué me dices? Pues no, no me suena. ¿No te suena? No. ¿A ti te suena? Estuviste a tres metros de él ayer. Sobre el cielo, qué pesada que ibas a decir. No me suena. Se le da bastante mejor el fútbol que a mí, sí. Se le da... Perdón, uno de los históricos. El recuerdo para... El papá del gran Romanillos. Oye, tenemos esa sección ahora en la que ponemos ascensos y descensos. Aquí vamos a ver lo que nos hemos creado. ¡Qué barbaridad! Aquí uno, Valterria... Es que tenemos de todo el producto. ¿Se podría decir que has montado una pizarra en honor a Romanillos porque va a ser un futuro profesor excepcional? Se podría decir que de momento tenemos aquí como ascenso confirmado el de la... Sí, también. De la Unión Deportiva Azuqueca Fútbol Sala. Vamos a seguir con más ascensos. El Balomano Guadalajara ha ascendido también. Toma, Romanillos, pégatelo por aquí, anda. Vamos a ver. Qué poca fe hay en los clubes de Guadalajara que has dejado muy poco espacio para el ascenso. Es que ya no hay hueco. Has dejado muy poco espacio para el ascenso. El filial del Deport también ha ascendido. ¿Cómo cabe todo? Ah, bueno, claro, si tapas Nueva Alcarria... Las chicas del Deport. Otro. Alcendido. Patapumba. Venga, toma. ¿Algún ascenso más? Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Vamos a ir con las tarjetitas. A ver de momento si quién es quien y quién no. Yo creo que se ve bien aquí, ¿no? No se ha dado mal el fin de semana, ¿no? Se ha dado buen fin de semana. Tres ascensos de golpe. Bueno, vamos a ver. Academia, izquierda. ¿Aguantamos? Matemáticamente, sí. Aguantamos un poquito. Academia Juvenil. Ganó. Ganó. También ganó el segundo. El partido gordo es el de este fin de semana. Opción de ascender también los juveniles de la Academia. Juegan aquí en Guadalajara, primero contra segundo. Vamos a conservarlo. Ojo, Chilo Eche, el fútbol sala. Se mantiene todavía. O sea, está clasificado para el fútbol. Todas las funciones abiertas. El Ciudad de Guadalajara, también sigue líder, sigue en condiciones abiertas. Y el Ferial Plaza, un equipo que juega este fin de semana. Este fin de semana ya es la fase final, ¿verdad? La primera fase final, si consiguen proclamarse campeón de la Primera Nacional, jugarían la fase de ascenso. Pues también tiene opciones, por tanto, ¿no? O sea, que nos quedan todavía. Ya hemos desechado la semana pasada al Deportivo Guadalajara, que lo tiramos por ahí. Yo no sé dónde cayó, por cierto. Pues cayó mal, cayó mal. Al momento lo he visto, cayó mal. Teniendo el futuro luego, ¿cuántos ascensos más vamos a tener? No te voy a decir quién es. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos quedan cinco por aquí para ascender. Te voy a decir de cinco, ¿cuántos más va a haber? Dos. Dos. Ojo, ¿eh? Dos. Dos. Ojo, ¿eh? Dos que tenemos nos quedan dos. Bueno, sitio en la carpeta para todos. O sea, que tenemos ahí. Bueno, vamos a ver. Ellos lo abremos. Chavales, vamos a pasar a hablar ya con Jorge Largo y Tendido. Hombre, ya estamos hablando con él, ¿no? Pero sentados. Pues tendidos. Tendidos. Ah, vale, vale. De todas formas, antes de ello, vamos a recordar, como todas las semanas hacemos, qué pasa con Javier Guerra, que está cada día más cachas, más mazado. Y esto es gracias a Esteban y a todos los de Kinesia. Pues tercer vídeo en Kinesia de esta ronda de entrenamientos y hoy tenemos entrenadora nueva. Irene, ¿nunca habías salido en nuestros vídeos? No. Hoy es tu primer día. Primera vez. Bienvenida a la carrera deportiva. Muchas gracias. ¿Y qué ejercicios nos tienes preparado para hoy? ¿Qué me vas a entrenar? Pues vamos a hacer tres ejercicios para trabajar la espalda. Vale. Los dorsales y toda la parte superior de la espalda. No te portes muy mal, ¿eh? No. Es el primer día, poquito a poco. Fácil, ejercicios fáciles. Pues vamos al lío. Vamos. Con este ejercicio que se llama jalón al pecho, trabajamos toda la parte superior de la espalda, ¿vale? Y también trabajamos un poquito los hombros. Tenemos que empezar haciendo una retracción escapular para bajar un poquito la barra. Después metemos la barbilla encima de la barra, inclinando un poquito el tronco hacia detrás. Y después hacemos el movimiento contrario, subiendo la barra todo lo que podamos. ¿Vale? Abrimos más ancho de la anchura de los hombros. Retracción escapular, tiramos abajo y volvemos arriba. No, tienes que abrir un poquito más los codos y inclinar el cuerpo hacia detrás cuando bajas. ¿Así? Eso es. Y cuando llevas la barra arriba, meterte bien debajo de la barra, inclinarte hacia adelante. Eso es. Perfecto. Vamos a hacer un remo unilateral, así trabajamos cada dorsal por separado y lo sentimos un poquito más. ¿Vale? Vamos a empezar, nos sentamos en el suelo y tenemos que tirar con la polea hacia la cadera, todo lo abajo que podamos. Este ejercicio también nos sirve para el abdomen, porque hay que estabilizar mucho para que el cuerpo no se tuerche. ¿Vale? Pues a ver, ¿cómo se hace? Nos sentamos, inclinamos el tronco un poquito hacia detrás y tiramos hacia la cadera, ¿vale? El cuerpo siempre activo. Vamos al lío. Vale, apoya solo sobre los talones, inclina el cuerpo un poquito hacia detrás, eso es, y no gires el cuerpo, cuerpo siempre recto, eso es. Solo tiramos con el brazo abajo. Bueno. Yo creo que le puedes subir un poquito de peso incluso, ¿eh? No, tampoco te creas, ¿eh? Bueno, Irene, pues el último, ¿no? Último ejercicio. Con este vamos a trabajar, aparte de los dorsales, vamos a trabajar un poquito la parte más alta de los dorsales, que se llaman romboides, ¿vale? Tenemos que tener el cuerpo completamente recto, no se mueve para nada, ¿vale? Piernas extendidas y tiramos hacia la cadera igual que en el anterior, ¿vale? Tiramos bien atrás, piernas estiradas y tiramos hacia la cadera, con el cuerpo recto. Bueno, vamos a por el último que tengo un poco de agujeta ya, ¿eh? Vamos. Mantén la espalda recta, no te vayas hacia adelante, eso es. Bien. ¿Así bien? Sí, perfecto. Y ahí es como se le pone uno a la espalda que no entro por la puerta de Quinesia. Bueno, Irene, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está Izquierda con Irene, trabajando espalda. Bien, Izquierda, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¡Ole! Y una gran entrenadora, ¿verdad? Por supuesto. Como todos los que aparecen por Quinesia. Como todos los que aparecen por Quinesia. Bueno, nos queda un último detalle, un último vídeo, un último bloque y es ese cortito y al fin. En este caso vamos a hablar de Fútbol Sala. Teníamos aquí la semana pasada la entrenadora de la Azuqueca Fútbol Sala, recién ascendido. Recuerden, a categoría nacional, segunda nacional, Sara Porras. Y esto es lo que nos contaba. Voy a replicar a mi mentor. El Fútbol Sala para él era pasión, lujuria y desenfreno. Sí, por supuesto, hasta ahora sí. Con lo más grande. Con llegar a primera división femenina, incluso a la selección. Uf, es una filosofía. Eso solo lo conocen mis jugadoras. Es trabajarlo mucho, entrenarlo mucho y las cosas se te dan de carga. Me costaría mucho sacarlo ahora. Usain Bolt. Alexia Putellas. Y quizá Mónica Bermejo. Queda mucho, queda mucho trabajo para hacer. Como hemos comentado en otras ocasiones, veo un futuro esperanzador. Pero en Fútbol Sala queda más todavía. Pues voy a romper las ilusiones de muchos, pero la noche fue muy tranquila. Las chicas acabaron muertas. El cansancio psicológico y físico fue tremendo. Y la celebración vendrá. Pues era la gran Sara Porras de la Unión Deportiva Azteca Fútbol Sala. Equipo que ha ascendido, como ha hecho el Balomón a Guadalajara. Jorge, no sé si nos queda algún resultado por aquí comentar. Algo de Fútbol 7, de Fútbol Sala local. Me pillas, Alberto. De la Liga Cadete de voleibol. A mí me sacas ahora mismo de Balón Manos y voy un poco justo. Madre mía, tenemos un reportaje preparado, por cierto, trabajando en el Balón Manos femenino del club. También está haciendo un buen trabajo ahí, ¿eh? Seguro que sí. Varias de las chicas con las que estuvimos viajaron ayer a Burgos. Tuve con ellas en el autobús. Bueno, vamos a ver qué pasó en Burgos. Dime, ¿qué? Le iba a preguntar qué tal el viaje en el autobús. Porque alguna vez hemos pasado viajes trabajando, pero como aficionados. Y es difícil, porque tú estás trabajando, pero es aficionado no. Entonces, no sé hasta qué punto fue llevadera esa experiencia. Tuve suerte. Cuéntanos tu experiencia. Había dos autobuses y, por fortuna, me monté en el autobús de la gente tranquila. O sea, los que estaban de la peña y que iban un poquillo perjudicados, iban en el otro autobús. Seguro que iba con un grupo de chicos, que sí, iban de chavales de 10, 11 años, que iban a hablar. Era el abuelo. Era el abuelo, Esquerra. Pero no me molestaron. Pude ir a gustito trabajando. Viajaste a las 8 de la mañana. Dudó que hubiese mucha gente perjudicada a las 8 de la mañana. A lo mejor alguno hizo empalmada. En el otro autobús había gente más ruidosa. Y la vuelta ya, ni te cuento. De hecho, tuvimos que parar a mitad de camino para que comprasen víveres. No pasó lo mismo. Tu experiencia, Esquerra, muy positiva, ¿no? Muy bien. En Marugón y todo mereció la pena. Que has disfrutado de un ascenso, macho, a la máxima categoría. Sí, hasta ahora había agafado todo lo que había ido. Y ya, por fin, ha sido una buena noticia. Está claro que el gafo era Pablo. Es muy relevante esa información por temas personales. Pero va a hacer un viaje próximamente. Y si lo gafa todo, sería muy de agradecer. Estoy rodeado de anti a lo que voy a ver, ¿no es verdad? Bueno, no sabemos todavía lo que vas a ver. Que entonces, Esquerra, si te gustó mucho el viaje, ahí de todas formas, aparte de pasártelo bien, estuviste trabajando un poquito. Estuviste con Nerea. Con Nerea, que se pegó un currazo, por cierto. La compañera allí no paró de hacer fotos, de hacer vídeos, de moverse súper bien con ella. Y que nos habéis traído un vídeo y que lo vamos a resumir de esta manera. Vamos a disfrutar de ello. Ah, sí, lo vas a poner y tú. Vamos con ello. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los partidos, en los entrenamientos, hablando con los protagonistas, con los jugadores, con el entrenador, con los directivos, con Farah, la jefa de prensa, con todos, pues no sé. Y cuando se cumplen los pronósticos y se cumplen los retos y los objetivos, es muy gratificante, Ezkerra. Fue muy emocionante, además el partido fue súper emocionante. Y eso, se acaba el partido, ves a muchos jugadores llorando, Requena estaba muy emocionado. No, llorando Requena. De hecho, lo reconoció luego, que rompió a llorar. Fue muy bonito, fue muy chulo. Y sobre todo eso porque te alegras de gente que además te trata súper bien en el día a día. Cualquier cosa que les pides te lo facilitan. Entonces, pues te alegras un montón por ellos. ¡Qué alegría! Tengo una pregunta para Jorge Romanellos, porque afortunadamente en Barcelona no estaba Ezkerra porque no hubiéramos ascendido. Pero ¿qué fue más emotivo? ¿El ascenso en Barcelona o el ascenso de este sábado en Burgos? El de Barcelona, sin duda. Yo pensaba que me ibas a decir Burgos porque había más gente. Por la temporada, el de Burgos, como ya dije, yo ya iba con la premonición de no vamos a perder hoy. Es imposible que perdamos en Burgos por cómo habíamos entrenado durante la semana. Pero claro, la temporada del Barça, tú ves, comparas la plantilla de esta temporada con la otra del ascenso. Y esta temporada, pues, no éramos tan bamba como en aquella época. Tu analizas la plantilla y tienes un sitio ideal típico de que te puedes encontrar en un equipo de asobal. En la otra temporada éramos 12 fichajes nuevos y los cuatro chavales que no habían podido jugar muchos minutos en asobal la temporada anterior. Entonces yo creo que el de Barcelona, además por cómo se dio allí en la ciudad deportiva, fue muy bonito. Pero vamos, me quedo con los dos. Era este año el balón de Guadalajara, Jorge, el gran favorito a volver a la asobal. Seguía la plantilla, prácticamente el curso de la plantilla de la temporada anterior, en la máxima categoría. No sé si eso era una losa, os daba más presión. Aunque bueno, 17, yo creo, jornadas como líderes. 19, que dijeron ayer en la retransmisión. 19, qué barbaridad. El equipo estaba hecho, lo dijeron la directiva a principio de temporada, el equipo estaba hecho para ascender. A lo mejor algún partido hemos podido sufrir esa cierta presión que a lo mejor nos ha lastrado. También hemos ganado no sé cuántos partidos de un gol, ayer uno más. Entonces, bueno, se consiguió el objetivo. Creo que muchos llantos de los que vimos ayer fue decir, por fin, ya lo hemos conseguido. Ya estamos donde creo que merecemos estar. Entonces yo creo que va todo relacionado por ahí. Tiene que salir todo a pedir de boca. Terminamos el último partido. Aparte de esa comunión perfecta con la afición. Bueno, pues la vuelta de Román, que se esperaba para las últimas jornadas, ahí estaba. Un jugador que en los últimos partidos estaba, que sí, que no, como Dani Santamaría, un partidazo ayer. Todos aportasteis. Yo creo que el equipo completo. O sea, que otros equipos llegan al tramo final con lesiones, con bajas, tal. Nosotros es que estamos como toros. La vuelta de José Luis, la verdad es que fue un gran punto de inflexión. Creo que la gran mayoría de nosotros queríamos brindarle el ascenso, se lo merecía. Le he vacilado mucho esta temporada, pero creo que tiene que ser muy duro perderse, ver todo desde fuera. Entonces yo también tengo esa espinita de decir, José Luis, pues hemos trabajado todos para que lo disfrutes. Y bueno, aportamos todos. Dani, yo creo que ayer fue medio partido suyo y medio partido de Santi Simón desde los penaltis. Creo que muchas veces los lanzamientos de penaltis se aseguran mucho, pero el lanzador tiene mucho mérito. Y quiero resaltar a Santi porque lleva, no sé, 10 de 10 en estos dos partidos que nos hemos jugado la vida. Entonces ha sido muy, muy importante. Sí, jugadores de Guadalajara. Hablas de jugadores, son de la casa además. Además, ayer hablaba con Santi y le decía, bueno, el último lanzamiento que fue el gol de la victoria, faltaba un minuto y pico para el final, le decía, ¿no estaban nerviosos? Y me decía, no, si lo llego a fallar no habría sido por estar nervioso. Habría sido pues porque el portero no para y ya está, pero no me pongo nervioso. Pues en ese sentido, lo decías tú, yo cuento mínimo ocho, no sé si es alguno más, partidos que hemos ganado de uno. Además, casi todos fuera de casa. Es verdad que es la suma de todo, pero hombre, ganar tantos partidos de uno fuera de casa no es normal tampoco. O sea, ¿qué es lo que tiene este equipo para siempre, cuando decíamos durante muchas previas, esta es la moneda que cae cara a Cruz, nos termina cayendo cara? También hemos tenido el factor Roland, que creo que es un jugador que en condiciones normales, a lo mejor con diez años menos, no lo hubiésemos visto aquí. Se nota que tiene algo que no he visto aquí prácticamente en los años que llevo en el primer equipo, quitando a lo mejor a Chema. Es un jugador determinante, tiene gol sin querer y en los momentos decisivos él cogía el balón. Recuerdo a Aranda, se tiró un minuto y medio atacando, golpe franco, balón a mí, balón a mí. Y al final acabamos ganando de uno cuando íbamos ocho arriba. Como para decirle que no, ¿verdad? Si de cabreas ha rogado... Lo que él quiera. Yo creo que es top tres de jugadores que yo he podido compartir campo con él en el equipo. Y la verdad es que, bueno, también Denis tiene mucha experiencia. Manu ha ganado esto tres o cuatro veces, Marcos más de lo mismo. Entonces creo que los momentos claves, cuando quema el balón en las manos, decir, oye, dadme el balón a mí, que yo sé gestionar esto, también nos ha ayudado mucho. Oye, pues precisamente has hablado de momentos en los que quema el balón, y has nombrado a dos jugadores que ayer casi nos dan un disgusto. Porque faltaban 30 segundos, balón de Denis Barros, se lo da dorado y lo perdéis. Todos ya dábamos ahí como que el partido estaba ganado y nos hiciste sufrir un poquito más. Es que estaba Dani esperando la portería. Ah, claro. Quería una parada más. Era para irse. Era una parada más para las estadísticas y, joder, bueno, para celebrarlo. Pero bueno, luego creo que el extremo quiso sacar un córner, que menos mal que el árbitro rectificó. Sí, eso yo no entendí muy bien qué pasaba, porque ahí no se queda muy claro. De hecho, Pedro Martín se estaba ya para lanzar. Claro, vio que era la única oportunidad de, bueno, si pillo al árbitro así de jugada pilla, pues entra bien, pero menos mal que al final no cayó en la trampa y pudimos celebrar el ascenso, porque la verdad es que perdió 10-15 segundos de sensación, que no me hubiese gustado pensar qué hubiese pasado si hubiésemos acabado de portería. Hablando de Dani, ayer lo decíais todos con los que hablé, decíais gracias Dani. O sea, sin Dani hoy no habríamos ganado. Ya en la primera parte hice un muy buen partido, pero lo de la segunda parte fue brutal. Y el lanzamiento que le para a Linares, un Linares que había ocho goles, creo, los metió de todos los colores, hizo un partidazo ayer. Ese uno contra uno que le saca con empata 26, yo creo que si os mete ese gol, tú no estás hoy aquí sentado celebrando el ascenso. ¿Tú opinas lo mismo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si no llega a parar ese contraataque de Linares, que además venía de unos partidos que tenía falta de confianza, jugaba bastante poco, pero yo sabía que los que suelen jugar bastante poco contra nosotros suelen jugar muy bien. Hice un partidazo. Hice un partidazo, metido de 10, de 11, de la escuadra. Su compañero brasileño, que también, Leonel, que tampoco había tenido mucha confianza, empezó a meter lanzamientos de 10 metros, claro. Nosotros estamos acostumbrados a defender la zona baja porque nos suelen acribillar los pivotes, no nos suelen meter de fuera. Nos empezaron a acribillar de 9 metros por la escuadra, por no sé qué. Claro, es que eran golazos. Decía Dani no puede tocar una, si es que he metido goles a las escuadras. Pero bueno, Dani, con la ayuda de Ricky y con la ayuda de Nico, que aunque no tuvo ayer minutos, también ayudó a Dani porque la competencia siempre es sana, nos hizo, yo creo, ganar el partido. Y otro, a mí me llamó mucho la atención un comentario de Requén al terminar el partido. Dijo, no somos un equipo con grandes nombres, pero sí un gran grupo humano. Puede ser que me suenase un poquito a lo mejor, no sé si recado a equipos a lo mejor como Burgos, que tiene jugadores muy, muy buenos y vosotros sin esos jugadores tan, tan buenos, habéis conseguido quedar primeros o fue a lo mejor cosa mía. Yo creo que no, cada equipo es distinto. Por presupuesto, creo que a lo mejor estamos entre los 4, 5, 6 primeros. Hemos quedado primeros, pero también tenemos nombres. Bueno, Roland hace 6 o 7 años metió un gol al Barcelona para ganar en el último segundo al todopoderoso Barcelona, que nos rompe la imbatibilidad. Denis Barros ha sido internacional con Brasil, Chufa ha jugado 7 mundiales y 2 Olimpiadas, Pancho más de lo mismo. Pero bueno, sí que hemos sido una banda, hemos sido todos a una y creo que lo hemos demostrado, sobre todo en los partidos que no perdimos. Y yo creo que eso nos ha llevado a estar ahora mismo aquí sentado yo. Y la gran duda, porque ya hemos, lógicamente nos quedamos con lo bueno, pero hemos una racha de ascender, 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 ascender. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ser ascensor? Porque está muy bien cuando ascendemos, pero no tanto cuando bajamos. ¿Qué me vas a decir? A mí llevo 2-2 ya. Tengo 23 años y llevo ya 2 de ascensor. Para romper el empate ganamos la liga. Yo prefiero mantener y no ganar más ligas. Pero no, esta liga creo que ahora es profesional, tienes que conseguir bastante dinero como para el Canon, para luces LED y demás. Entonces bueno, lo bueno de ascender a 29 de abril es que tienes hasta que empieza la pretemporada para formar el equipo y para coger patrocinadores. No dudo en que estando en la máxima división del balonmano los tengamos. Espero no equivocarme. Pero yo creo que apuntalando un par de cosas a la plantilla, renovando la gran mayoría, si quieren los directivos, que aún no sabemos nada de quién quiere seguir, yo creo que podemos tener equipo para permanecer. Hace dos temporadas destrimos por un gol. Temporada pasada, por dos. Entonces, si esta temporada metemos dos goles más y nos salvamos. ¿Y en ese proyecto estará Jorge Romanillos? Aún no sé nada. Sabéis que por mí no habrá problema, pero aún no hay nada oficial. Te voy a pedir ya un último detalle, un último apunte para esa afición. Ya no solo por el desplazamiento de este último partido a Burgos. Masivo desplazamiento. Vaya año de bueno el David Santamaría, gracias a la peña, a la veja manca y todo. Lo que se monta allí, lo que se forma. ¿Qué se siente desde la pista? ¿Qué mensaje das a toda esa gente? Pues para mí es un auténtico orgullo ver a mis amigos, que la gran mayoría de la gente de la veja manca son mis amigos. Para mí, que lleven mi camiseta ya es un orgullo. Que nos animen durante 60 minutos todos los partidos, más aún. Yo creo que si también hemos ascendido, a lo mejor ayer fue por Dani y por Santi, pero la toda temporada no tengo duda que es por ellos. Porque irte a Aranda y silenciar a un príncipe de Asturias, ahora somos Santiago Manguán, pero silenciarles con 100 personas, ir a Quijota Arena, no silenciar a un Quijota Arena, pero sí que se nos escuchase. Y ayer, cuando la afición de Burgos cantaba, nosotros cantar más alto, creo que hacía muchos años en Guadalajara que yo no veía eso en cualquier deporte. Y la verdad es que para mí es alucinante. Espero que el año que viene la Sobal siga así. No tengo ninguna duda de que va a seguir, que tengamos desplazamientos. Además, es una peña pacífica. No suele entrar en muchos conflictos con la gente, como jugadores, como otras aficiones de fuera. Entonces, bueno, súper contento. Animaros a que cada vez haya más gente de la Beja Manca, que se anime también el resto del Santa María, que es una caldera, que lo necesitamos si queremos mantenernos, porque los puntos de los años que vienen van a estar muy caros. Ya, por mi parte, la última, Jorge. ¿A quién dedicas este ascenso? ¿Tú, personalmente? Bueno, a los que han estado en mi familia, a mi alrededor este año, ha sido muy complicado. Javi, alguna vez que coincidió con él, en el Quinesa, la ha podido corroborar. Ha sido un montón de altibajos. Yo tolero muy mal no estar en el campo. Cada vez lo voy tolerando mejor. Y ha habido momentos que hubiese dicho, me hubiese gustado estar ahí en el campo. Pero bueno, de todo se aprende. También dos descensos ayuda a aprender. Y todo a mi familia, a mis amigos, creo que también se lo merecen. Sobre todo a José Luis, que después de una lesión de cruzado, qué mejor acabar la temporada que con un ascenso. En alto. Chavales, vamos recogiendo. Cerrando. Yo quería destacar algo de la afición. Ayer, estando en el polideportivo, era una pasada. Cada gol del balonmano Guadalajara se escuchaba como si estuvieses en casa. De verdad, era una pasada. Y lo que dice Jorge, cuando animaba a la afición de Burgos, veías que los de arriba se daban la vuelta y decían, vamos a animar más que ellos. Y era una pasada. De verdad, se les notaba un montón. Yo creo que dentro de la pista eso se tiene que notar. Y luego, una última pregunta. Ayer me lo dijiste también según terminasteis el partido. Lo primero que te dije, ¿qué sientes? Y dijiste, me he quitado un peso encima. Nos hemos quitado un peso encima. ¿Sentís mucha presión de ascender? ¿O de que si no ascendíais era un fracaso o no? Yo creo que si no llegamos a ascender ayer, hubiésemos ascendido esta semana contra el Barcelona. Pero sí, cuanto antes mejor. Y yo tenía esa cierta presión, a lo mejor por ser de Guadalajara, por haber sido capitán del equipo, de devolver a toda esa gente que nos ha demostrado cariño, tanto de la veja banca como de fuera. Entonces, fue decirle, disfrutando, porque de verdad ha sido por vosotros. Y yo sí tenía bastante presión de ayer. Y por suerte salió bien. El año pasado estuvisteis aquí para dar la cara después del descenso. Dijisteis la promesa de que viese a volver cuando fuera de ascenso. ¿Cuál es la promesa para el año que viene? ¿La permanencia? No, no. Dentro de un año. ¿Algo más? Dentro de un año. Jorge, la típica promesa de si nos salvamos me rapo, no la puedo hacer. Claro. ¿De caza? Me encanta. No, no. Traes al perro. Al programa. Traemos al perro. Bueno, para eso se tienen que cumplir dos cosas. Que el equipo se mantenga y que ahí esté Romanillo. Esperemos que sí. Vamos a ver. Y confiemos también. Ojalá estén las dos. Juanjín, ¿te quedaba algo por ahí? No, además era simplemente eso. La promesa para ya tenerle el próximo año aquí con nosotros otra vez. La promesa de seguir sigue al 100%. Ya te lo digo yo y si no me va a deber una cena. Yo te doy una cena. Bueno, pues podríamos ir a cenar un día, ¿no? ¿O qué? Una noche mejor, ¿no? ¿Vas a ir a cena? Sí, mejor una noche. Mejor a partir de las ocho de la tarde. Hombre, eso te voy a decir. Anochece muy tarde. Entonces a lo mejor podemos empezar a cenar de día. Yo ceno a las ocho normalmente. Bueno, señor Don Jorge Romanillos, que es todo un honor, un placer tener a todo un campeón de liga y a un jugador de Asoval con nosotros en la carrera deportiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Chavales, nos vemos la semana que viene. Esquerra, Juan Jortega. Aquí estaremos. Estaremos, ¿verdad? Si el abuelo no lo permite. Es verdad, ¿eh? Estás un poquito... Estás muy mayor. Con lo joven que estoy yo. Bueno, pues nada. Simplemente a ustedes voy a recordarles que se terminó también en alto con la camiseta del Gran Romanillos y del Balomano Guadalajara, ¿eh? Había una que había... ¿Quién es? Bozalongo hizo el diseño de una, ¿no? Quedó muy bonita aquella también. Hace unos años. Hace unos años. Quedó bonita aquella camiseta de Bozalongo. Bueno, bueno, así Bozal también nos manda una camiseta. Ahora que estamos, que nos está viendo la gente, cuando quieras me das una a mí también. Que aquí se nota que el jefe es el jefe y le traes a él una y a los demás, ¿no? Me encantaría tener... Me encantaría. No tienes más, ¿no? Si ves mi camiseta de juego como está y ves la del año pasado, pues no te tengo que decir más. Bueno, acabamos recogiendo y vamos saliendo. Nos vamos a despedir ya. Simplemente les voy a recordar una cosita a todos ustedes. Estamos ya en el mes de mayo y es un mes, a finales de abril, principios de mayo, en el que nos estamos jugando prácticamente todos los equipos de Guadalajara, las muchuelas, todos los títulos y les voy a proponer que nos manden vídeos de los que son campeones de liga. Todos ustedes. Que su equipo cadete de fútbol ha sido campeón. Ese vídeo lo pondremos aquí en la carrera deportiva. ¿Qué ha sido el alemín B del voleibol? Aquí está. ¿Qué ha sido? Todos están disponibles y podremos darle salida en la carrera deportiva. O sea, que anímense a mandarnos libros. Vídeos. Y libros también. Y libros también. Todo esto, todo este texto para justificar un tremendo tráfico de influencias. Ahora lo van a ver. Vídeos de celebración como el que tenemos aquí del título de liga campeón provincial el equipo Benjamín de fútbol sala la Unión Deportiva, ciudad de Guadalajara, el club deportivo ciudad de Guadalajara fútbol sala ganaba este fin de semana la liga Benjamín es campeón de liga. Lo hacía ganando en la final a Diosesano por 5-2 y así lo celebraban. Ahora vamos a dejar nuestras imágenes. Ustedes simplemente cuídense mucho. Disfruten de todos estos ascensos y nos vemos el martes que viene. Chao, chao. Cuídense. Enhorabuena, Diego. Enhorabuena, Diego. La Liga está barata. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!